Bueno, las claves para tener el título, sin duda que fue el nivel, la mayoría de los partidos, un nivel parejo, hicieron un gran campeonato los chicos, creo que en uno o dos partidos nomás hemos ganado ahí con lo justo, después el resto lo ganamos bien. Y bueno, aparte de eso, yo creo que muchos de estos chicos se potenciaron en el hecho de entrenar junto con Reserva. Estamos trabajando en conjunto, o sea, el poder que tengo yo por sobre la otra división es llevar lo que yo considero que están en condiciones de entrenar en Reserva y en Cuarta, y así entrenar con no más de 22 o 25 jugadores, que eso es el hecho de que se hayan potenciado. Creo que eso les sirvió, el entrenamiento de Reserva y Cuarta eran parejos. Siempre se les dice a los chicos que más allá de que el campeonato es bueno, que te sirve, yo creo que el verdadero campeonato que tienen que ganar ellos es llegar a primera, eso sin duda. Nosotros como los formadores, a ver, no podemos escapar de la realidad de un campeonato, incluso ellos mismos se mentalizan como para lograrlo, pero te vuelvo a repetir, nosotros queremos que llegue de la mejor manera a primera y que obviamente que se sostenga, que eso también es el fundamento de esto. No, bueno, la idea del juego siempre por abajo existió siempre en Neubel, o sea, por ahí algunos salíamos jugando, otros decidían cuando no se podía salir jugando sacar largo, eso creo que el estilo de Neubel de hace tiempo, de jugar bien, de intentar jugar bien, a veces se puede, a veces no, eso del fútbol es así, pero siempre que, a ver, yo creo que vos hoy le preguntás a un chico que está caminando por Bella Vista y ellos saben de que tiene que, primera intención es siempre jugar, después obviamente adaptarse a lo que el equipo rival propone y adaptarse a las circunstancias del partido. El partido clave sin duda, yo creo que fue el clásico, porque veníamos de perder con Anus, una goleada y bueno, ahí nos repusimos, después hemos tenido partido importante con grandes niveles, que yo, por ejemplo, con River, con Racing, con Independiente, así que, cuando uno gana esos partidos en el campeonato, generalmente se corona con el título y nosotros por suerte lo pudimos lograr. Es una edad complicada, pero yo creo que el chico ya interpreta en la posición en que está, en el lugar donde está parado. Vuelvo a repetir, hay chicos de reserva que han jugado en cuarta, hay chicos, por ejemplo, mañana con San Lorenzo van a jugar tres chicos que el sábado jugaron en cuarta, así que eso también es importante para ellos, ¿no? Y la motivación la tienen, están a un paso, o sea, el proceso de motivación del chico desde cuando arrancan novena, hoy que ya están ahí, eso ya sale de ellos. En Newell debe volver a que la base de equipo principal sea de jugadores inferiores, sin duda que, a ver, lograr el título de cuarta, evidentemente hay chicos que están bien. Después, todos sabemos que el proceso de primera no es fácil, es complicado, se requiere por ahí de tiempo de aguante del jugador, y ojalá que el día de mañana, vuelvo a repetir, tengamos la base del equipo que sea de división inferiores, porque históricamente New York fue así. Lo principal está evaluando todo, está viendo las categorías, si bien está hablando de la forma de entrenar que se va a llevar a cabo ahora en semana, o por ahí ya en la pretemporada del año que viene, el proceso en sí de él todavía no arrancó, ¿no? Sí que se está interiorizando, sí que está viendo, sí que está tratando de cambiar cosas que a priori por ahí no se ven, pero que con el tiempo sin duda se van a ver. No me puedo olvidar, ¿no?, de Carlito Pizzer, ni de José Luis Pagón, ni de Ariel Palena, de los compañeros que ya no están, sin duda ha sido un golpe duro para nosotros, pero bueno, más allá de eso, nos debemos a esta institución, nos debemos a este club, tenemos que seguir, por el fin común que es formar los chicos, y bueno, ellos también son parte de este logro, ¿no? Y por supuesto mi familia, mis viejos, mis suegros, todo. Características son de buen pie, sé salir rápido de los cruces y sé firme en la marca. Lo bueno es que jugamos, pudimos lograr el campeonato y así es conseguirlo antes de que termine el torneo. Juegué casi todos los partidos menos uno en primero, me tocó mirar lo del banco y después todos los otros titulares. La expectativa siempre es llegar a jugar en primero. El partido más difícil fue contra Olimpo, acá del local, partido duro, ellos habían puesto todos los poderes de reserva y se complicó el final y lo pudimos sacar adelante. El partido más lindo fue acá del local, contra Olimpo, el mono se le tira por arriba el arquero, Milton Trepo. Y esto es todo de nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico, todo de nosotros. El enganche y mi característica es hacer jugar al equipo, tratar de llegar al área y siempre tratar de llegar al gol. La clave para ganar el campeonato fue el grupo unido, siempre tratar de salir jugando en cualquier cancha, aunque no se pudiera. Las expectativas son seguir mejorando día a día y tener la posibilidad de jugar en reserva o en primera. Y el partido clave creo que hubo muchos. Bueno, el clásico fue clave y hubo muchos partidos. Olimpo, Talleres, allá de visitantes, fue difícil, todos fueron difíciles. Sí, el partido con Ferro, gracias a Dios, se nos pudo dar, se nos complicó a lo primero, pero lo supimos sacar adelante. Se lo dedico a toda mi familia que me apoya en todo momento y a todo el grupo. Mi sueño es llegar a la primera de Newell's y jugar un mundial.